El Kun Agüero sigue haciendo de las suyas, nos hace cagar de risa y no podía no reaccionar a este clip Porque cuando Agüero se calienta con los futbolistas que él conoce, con los que él compite o compañeros de él dentro del FIFA Para mí me causa un chiste muy especial Me ha pedido un segundo reaccionante de Agüero, les traigo uno bien futbolero No se olviden de dejar su like, suscripción, que es completamente gratuito Cuesta cero y me ayuda mucho a seguir creciendo El loco arrancaba así Si, este va, me dejo este ya, ya fue Ah ves, por lo menos Quilombo de cables Con auriculares Estoy bien, estoy bien flama Pero Contento Después nos gana un partido Ahí va, mira Uh, este va, eh Si, bro Se prende el uso, todo el colore, todo Poniéndose feliz por unos Auris que, como él comentó, le habían regalado Atención con esto Bueno, vamos Almanco Futraf, muy tranquilo Va a la posición de delantero y miren ¿Y acá? Halland, 92 ¿Tiene 92? Y yo tengo 89 Lo primero que hice, Halland, 92 Me gusta, es orgullo, es clave Por cierto, no me dieron todavía mi carta a 99 O sea, todo mal Y Sport, de verdad todavía no ¿Qué tiene que pasar para que esto suceda? A ver acá Total no iba a poner ninguno de todos Acá Ibra, 90 Ah, me jodé Ibra, ¿no? O Martens Otro delantero Ibra Uff 90 tiene Ibra Se come el bajonazo de que eSport lo tiene considerado en 89 Viene con un Halland, 92 Viene con un Halland, 92 Después le meten un Ibra 90 Y la moral del culo empieza a desinflarse Igualmente amigos, esto lo iba a hacer todo Miren al rival Miren el delantero Mirá Mirá este O sea, me tiene a mí con 90 Y a mí me dieron un 89 ¿Ustedes pueden creer eso? Una cosa de loco Uff, mirá, mirá A la oscuridad ahí Soy yo No solamente es una cosa de loco que él tiene el 89 Si no es una cosa de loco Esos Auris todos lunáticos que tiene el loco Atención con este doble clip Donde lo tenemos como protagonista a Ronaldo No, 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 no Por más que me dé menos 5, Messi tiene que Es, busquemos Hágame otra alternativa Con Messi no tranza el chabón La química le importa un choto Lo deja claro Pero ahora vuelve a escena a Ronaldo En un tema fotógrafo En un clip ya muy conocido Pero que no puedo no traer escena con Ronaldo ¿Por qué? Ah, ¿me quieren sacar a mí? ¿A mí me quieren sacar? ¿Ustedes me quieren sacar a mí? ¿A mí? Que yo soy el que estoy jugando Yo, yo Y me quieren sacar a mí Le banco duro El que lleva la pelota Siempre juega Y elige de que juega Y así también lo hace el Kun En el FIFA Atención acá Agüero se enoja Con su carta de abuelo Ahí dásela Recorre Leo ¿Qué te pasó? Miren esto Contra de Agüero ¿Sabes qué? Ahí aparece Él se enoja con él mismo Pero hay otro Otro enojo con Abuelo Gran jugada Atacando por banda izquierda Tira el pase para el medio Le queda para Zurda ¿Ahí? Stop Rodrigo Lo querés ver de nuevo ¿No? Pero dale Rodrigo Pero dale Rodrigo 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 Estos clips que vienen ahora Son hermosos Las víctimas David Luiz Y Cancelo Cancelo Compañero de equipo De él en el City Claro Ibra Ahí está Este era mi jugador Ibra le empieza a dar resultados Porque le baja todas las pelotas de pecho Abre para la izquierda Cancelo se proyecta Y miren esto Ponetele el cuerpo Eso No, paro Mirá Cancelo Cómo la tiro ¿Qué hija? ¿Viste lo que hizo este? Mamá ¿Querés otra? Mirá acá Viene ahí recuperando Con Poder Poder para David Luiz Y Cancelo Se proyecta como una motoneta Qué linda Para eso Te pongo de 5 David Luiz Vale Cancelo ¿Para qué pasa? Atención Me tira un centro Atención acá La tiene el 3 Pasá Dale que te vibra Tíralo Tíralo ¿Qué pasa acá? Sí Miren esto Es gol No David Luiz Para Pero porque Si es defensor Se hacía un gol Lo ninguneó un poquitito Es buena carta Pero al Kun no le gustó un choto Recordá que el canal de Kun Está en la descripción Inmejorable stream Aunque a algunos susceptibles Le duela Atención acá No, no salgas así Miren Campbell Dale Campbell, dale Bien Campbell no entra en la pantalla Está re grandote Es grandote Es verdad Un buen rival Buen rival No, pero ¿qué hace nene? Pierde la pelota Y atención acá Con quien le convierte el gol Y el festejo El rival era muy bueno Hay que decir las cosas como son Ay Pero lo mejor es esto Escuchen Vamos No pasa nada Y la gente Se enfiestó en los comentarios Nueva jugada Mismo partido Viene el Kun atacando No, mirá vos La rincha para el otro lado El rival vuelve a toquetear rápido Metele, metele Viene el Kun marcando No, si yo soy Si viene mal Pará, pará, pará Pará Que si no toqué nada Pero No, mirá que me está cacotiendo el rancho Mamá Mamá Ufff La estoy bancando bien La está bancando bien Mirá que están jugando todo el día Pará el Kun con todo respeto Cariño, admiración Y los pibes están jugando todo el día Si no estás en el top 10 de jugadores de Inglaterra Que más jugaron Pega en el palo, hermano Bien, David Luis Bien ahí, cortando, viejo Bien ahí, recuperando Atención con la historia del rubiecito Mirá vos, rubiecito Tírasela bien Te comento, Kun Ejalan Pero Lo empieza a llamar rubiecito Vámonos Bien, Ramos, bien Bien, bien Jugándole acá Miren acá Acá Leo se va a comer una linda cagada Pero también Lo hace picar muy bien Tírasela al rubiecito Al rubiecito No Uff No va nada de meterla Miren esta Aguantala, rubio Baja Bueno Estamos solo ahí Rubio, rubiecito Apodo que me encanta Rubiecito en la camiseta Mirá, mirá Kun Que juega de nuevo Como vos Si viene el rubiecito Te limpian a vos, papu Uy, como estoy El Kun es un gran tirador de centro Atención, eh Se viene cagada de pedo a un amigo Pero Messi ¿Qué te pasa con los centros? Es Leo Si más osurro Kun Dale vos ¿Qué me estás haciendo? ¿Me estás canchereando? Aguantala Bien, guacho Bien ¿Qué te pasa vos? Pará 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 Roma Muy bien El Kun jugando Muy bien Mirá Seguimos con la historia del rubiecito Seguimos con una gran historia de Efe Pero el final le va a gustar Vuelve a jugar por afuera Y miren esto ¡Gol! ¡Vamos! Bien ¡No carajo! Muy bien Kun Fetejo horrible ¡Ay carajo! Horrible De los que más odio Pero bien igual El gol vale 1 Tenés, Mauri Para vos Pero lo que van a ver ahora No me gusta tanto El Kun aguantándola en el minuto 87 En un córner Me estás haciendo afao, eh La pierna, amigos Minuto 87 Recuerden este minuto 87 y la pierde Lo intenta Lo intenta serruchar Y no puede Miren la cara del Kun Ah Miren esta jugada Minuto 89 No paraba de abrirle camino No paraba de abrirle camino Y penal ¿Qué cobró? ¿Penal? ¡Tamatela! Fue penal Te quiero Pero fue penal Muy mal marcado Muy mal marcado ¡Qué mentira que es! Dejate de joder ¡Qué juego este! El Kun muy caliente Mejor que lo erré ¡Atención acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Clave! Minuto 90 Adición a 3 Atención con esta historia Mirá el penal que me cobraste Mentiroso Bien Despeja 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 de nuevo ¡Sacala! Y miren esto Pero Kun Un autopista Tenés en el medio Papu Un autopista Por falta pegar peaje Nada más Está jugando mal ¿Qué mentira? ¿Querés que me empate? Dale, dale Que me empate Él lo sabe Se siente Eso en los juegos se siente Y vos decís Se termina ¡Tamatela! Miren el tiempo ¿Te pensabas que esto terminó acá? No Seguimos Porque faltan los penales Atajando O errando El rival ganaba El zurdo ¿Dónde la tira? ¡Ahí! ¡Te dije! ¡Vamos! Muy buena lectura Porque él dice Zurdo sé donde lo tira Al fin Ganó un partido Y lo que hubiese sido La F más grande De la historia De los stream del Kun Porque lleva poco Se convierte en un triunfo Esto me mata Para esto no lo puedo creer Agarra el celu Y andás a ver Con quien lo comparte Nah Te perdiste un partidazo Mal Gané Por primera vez Al Fudraspa Se desvirgó Yo todavía no Que linda Como gané Loco Lo contento que estoy Nunca estuve tan contento Primera vez que gano Al Fudraspa Lo importante Es que la motivación Llegó Y por primera vez En un directo tuyo Metiste dos triunfos seguidos Ninguneando Puteando Renegando Con jugadores Y con sus propias manos En Fudraspa Ha sido un momento Muy especial A lo largo de sus directos Recuerden que el canal del Kun Lo tienen en la descripción No olviden darle like Suscribirse Like suscribirse es gratuito Gracias Y nos vemos